Ya se le envidia, se le envidia, se mueren, o se esconden, y el destilla, aquí está hoy y black, y está más serio, que lo quila, con que se dejen que muchos se ofenden, cuando escuchen, otros dos y pensamientos que no pueden, y que no pueden, y ahora están muriendo, están cayendo, son los que dicen, hablan del escuadrón, están muriendo, están cayendo.